Un tonto más Un tonto más Suscribirse o no suscribirse Esa es la cuestión Haga lo que se le dé la gana Como todo es su decisión Si quieres recibir e-mails sobre mis próximos shows Por favor, dame dinero para que pueda comprar un computador You know that I've seen Too many romantic dreams Give me your money, punk